Hola chicos, esto ya está abierto porque creía que estaba grabando y no estaba, así que... Bueno, vamos a verlo. Esperad. Y ahora... Uy, mi uña. Bueno, aquí está Biguía. Aquí está Biguía. Bueno, ya veis lo que me toca en eso. Esto sí que no lo he visto. Solo abierto porque luego me cuesta. Las cartas. Pachirisu. Ahí. Me ha tocado... Bulbasu. Squirtle. Y Charmander. Los dos iniciales. Mirad. Vamos. 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 ver más vídeos así, darle like y suscribiros